Es un agrado amable su oyente estar con ustedes nuevamente, en este momento, en su programa Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Tú decías al terminar el día de ayer, cuál debería ser nuestra reacción. Tú recuerdas allí en Hechos 2.37, cuando hubo una amonistación muy fuerte también a estas personas allí en el discurso de Pedro, fue fuerte, fuerte, lo que le dijeron ustedes, fueron. Yo no sé, pero fíjate, al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y viene la respuesta, esta gente habría hecho lo mismo. Y hubo muchas oportunidades en que efectivamente Dios extendió más su misericordia hacia ellos, pero qué triste condición porque se habían cegado, obstinado a seguir su camino. Ahora, creo que deberíamos ponernos por un momento en las sandalias del profeta. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Estaba pensando, hoy día hay algunos profetas que son invitados y viajan por el mundo, viajan cómodamente, son bien atendidos, están bien comidos y profetizan cosas agradables. Son muy bien recibidos. Qué diferente a los profetas del tiempo de Israel. Yo creo que un profeta no siempre es bien recibido. Y nosotros tenemos el caso, tanto así que Jeremías reacciona, tiene una reacción muy humana y pareciera que hasta se revela contra Dios en cierto momento, pareciera que se revela diciendo, pero Señor, ya es como mucho. Dice Jeremías 20, 7 en adelante, Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Mira. ¿Y qué condición la de Jeremías en ese instante? Porque él está poniendo su confianza en Dios. Está diciéndole, tú me mandas, en otras palabras, a decir estas cosas, pero... Y yo soy de que pago las consecuencias. Me comprometiste a decirlas. O sea, estoy comprometido. Pero mira lo que estoy sufriendo para hacerlo. No lo ves injusto. De alguna manera, Señor, no ves que esto no está de acuerdo a lo que... El criterio o lo que yo veo de ti, que eres un Dios de amor, de misericordia. Le das tanto amor y cariño a él, pero mira cómo estoy yo. Eso es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros frente a una situación en la cual tenemos que enfrentar y decir la verdad a algunas personas. Decir, mira, estás mal, haz un cambio en tu vida. Y a veces fuerte lo que hay que decir, pero Dios tiene caminos que son maravillosos. Por eso él dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Qué condición de Jeremías que se encuentra aquí en este momento frente a lo que Dios le está pidiendo? Claro que... Y fíjate, ahí viene lo que yo te decía, que pareciera que él, en cierto modo, se revela ahí en el verso 9. Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Bueno, no sé si ha escuchado una frase que el que nace en la iglesia, nace como un misionero. No importa las condiciones, lo que venga por delante, él tiene que ser uno que entregue que esa verdad que tiene que hace que las personas sean felices, a pesar de las circunstancias que uno puede estar pasando. Aquí está claramente, no es cierto, dicho lo que le pasa, y yo creo que más de algunos de nosotros podría también pasar por situaciones de esta naturaleza. Pareciera que cuando entré a la iglesia, pareciera que cuando predico, que cuando hago algo bueno, todo me sale mal, todo va en contra, todo pareciera que el mundo está en contra mí. Hay quienes dicen, antes, bueno, uno podría haberlo pensado, antes de conocer al Señor parece que todo andaba, mi vida era pasible, no sucedían muchas cosas. Me convertí y me llueve sobremojado. Es una expresión muy... Entonces, a veces pareciera, y más aún, si tú lo miras desde afuera, pareciera que no es el Dios ese que se predica. Y hoy día, más aún, si tú lo confrontas con la teología de la prosperidad, ese Dios que te da montones, que si tú quieres una casa, te da la casa, si quieres un yate, te da el yate, que si quieres un automóvil nuevo, te da el automóvil nuevo, o todo lo que tú quieras, lo único que tienes que hacer es sembrar, entre comillas, dar tanto dinero para la causa, y el Señor te devuelve eso multiplicado. Entonces, ¿qué distinto es lo que nosotros vemos aquí en Jeremías, y lo que sucede con el pueblo? Ahora, yo vuelvo a tomar el texto que tú leías hace un rato, porque mira, es bueno repetir más de una vez, o leerlo más de una vez, los textos. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hasta allí la cosa, es la decisión que él está tomando. ¿Por qué? Porque ha venido de mal en peor. Cada vez que habla, parece que le suceden cosas, hasta el punto de que este personaje lo ha puesto en un cepo. Y yo estoy pensando que los lugares de esta naturaleza, donde iban los prisioneros, no eran muy agradables, eran lugares realmente fríos. Pero dice que lo puso ahí cerca de la puerta. Claro. Ahora, imagínate pasar toda una noche a la interperie. Y recuerda tú que agrega que no lo puso nomás, sino que lo azotó. Antes de eso, claro. O sea, fue cruel. O sea, te imaginas tú. Sin comer, seguramente. Claro. O sea, estaba tratando de hacer... Lo que estaba haciendo este hombre, persuadirlo a que Jeremías cambiara. Cuando la idea era que cambiara a la gente, él mismo cambiara su actitud, fíjate. Ahora, pero mira, aquí aparece algo que uno debería reflexionar muy seriamente. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, o sea, en lo más íntimo de mí, traté de sufrirlo y no pude. Hay algo más poderoso. Hay algo que está dentro de él. Y aquí podríamos decir, de la abundancia del corazón habla la boca. La palabra del Señor se había entronizado en él y no podía hacer otra cosa sino predicar lo que el Señor le había mandado hacer. Entonces, tenemos que considerar esto. Y en cierto modo, cada uno de nosotros es llamado a ser un profeta. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, puede que no estemos anunciando algo que va a suceder, aunque así también podemos hacerlo cuando leemos, por ejemplo, Daniel y Apocalipsis. Estamos hablando del tiempo presente y de lo que va a venir. Y no siempre vamos a tener aceptación. Y no siempre nuestra labor va a ser coronada con el éxito, podríamos decirlo de esa manera. Claro. Fíjate que esto no es propio solamente de Jeremías. Si tú recuerdas allí Amós 3.8, dice lo siguiente. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Es cierto. Yo recuerdo haber vivido en Santiago cerca del zoológico. Y recuerdo haber escuchado desde mi casa los ruidos del león, el momento en que estaba cercano. El rugido, ¿no es cierto? El rugido, cuando estaba cercano a que le den su alimento, que se yo, pero fuerte, fuerte. Y es muy buena la figura. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Pero aquí viene la otra parte. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, cuando hacemos conciencia de lo que significa ser portador de una verdad, entonces no nos quedaremos callados, no importa lo que nos suceda. Bueno, gracias amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Por qué es tan importante, especialmente en circunstancias difíciles, alabar a Dios y meditar en las formas en que nos ha revelado su amor? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. ¡Gracias!